antes de que empiecen a ver este vídeo les quiero pedir pues una disculpa porque ha estado muy ausente porque inhabilitaron mi cuenta de instagram estoy en un proceso de recuperarla no sé si el día de hoy que está viendo este vídeo pues ya la recuperé a lo mejor no toda la información sobre pues el tema de este vídeo se las voy a estar dando por el instagram de gorras marquitos toys así que los invito a ver este vídeo mucha gente duda mucha gente dice que no va a poder que porque se ocupa mucho dinero dos carros del año quien tiene una mejor intención les voy a ser honesto y saquen cuentas les voy a pedir por favor que no se desesperen tengo público y pues usted no me pueden preguntar a través de la pantalla pero ustedes si no tienen una duda estoy invirtiendo dos millones para generar libres a lo mejor cinco millones seis millones aquí donde me encuentro es donde voy a construir los consultorios pues la neta de tanto pensar por querer hacer las cosas bien porque me gusta hacer y generar dinero y véngase para acá y que sean totalmente gratuitos pues no estén mandando mensajes porque pues el video del día de hoy se va a tratar de algo especial algo especial porque tengo un par de meses pensando y pensando en cómo sacar algo a la venta para poder cumplirme la meta de hacer los consultorios médicos. Pues la neta es tanto pensar por querer hacer las cosas bien, porque me gusta hacer. Como debe ser bien, como les digo, se me ocurrió sacar una guarra a la venta. Una buena causa, la cual se encuentra de este lado. Tengo algunas por acá, otra por acá, otras por allá. Yo les había dicho y les había comentado que pues quería, repito, generar ingresos para poder hacer posible construir unos consultorios médicos. Los servicios de estos consultorios médicos, vaya, quiero que sea más que nada para menores de edad. Por eso les digo que quiero tener pediatras, quiero tener dentistas, quiero tener oculistas. Por el momento lo pensado es eso. Yo sé que quieren saber cuánto va a costar la gorra, de qué se va a tratar, qué les voy a ofrecer. Aquí no se trata de solamente sacar a vender algo y generar dinero y vengase para acá y me hago pendejo. Aquí se trata de que estoy sacando algo a la venta, pues para poder hacer algo para todos esos niños humildes, niños de bajos recursos, ayudarlos. ¿Por qué? Porque quiero hacer unos consultorios médicos que sean totalmente gratuitos. Así es. Mucha gente duda, mucha gente dice que no voy a poder, que porque se ocupa mucho dinero, pero pues en realidad no se ocupa tanto dinero. Tengo un tiempo ayudando hospital pediátrico. El IMSS, el seguro grande de aquí de Culiacán. El hospital general, si no me equivoco, hemos estado ayudando con insumos médicos, donde sí sostengo y lo digo diario, diario, diario apoyo en el hospital pediátrico. Con insumos médicos, cuando se puede, con causas también. Entonces, no se me va a dificultar con el apoyo de ustedes estar atendiendo niños gratuitamente y pues si algo se le receta, comprarles los medicamentos que se le vaya a recetar. Si el niño tiene un problema más especial, pues vamos a ver si voy a poder contar con el apoyo del hospital pediátrico para mandarlos para allá directos. No sé, eso todavía no lo sé. Lo único que sé es que las guardas ya las tengo. Van a costar aproximadamente mil cien pesos. A la verga van a decir, está muy cara. Se la voy a mostrar primero. Aquí está por este lado. Este logo lo diseñé yo. Por este lado tiene el emblema, logotipo que viene siendo la medicina, perdón. Unos corazones que pues es el amor. ¿Por qué unos trébol? Pues para mí da suerte. Y mi logo, Marquitos Toys. Este lado también está mi firma, pues la digitalizaron y la pusimos por acá. Por este lado anoté algunos premios. ¿Qué premios? De momento que tú compres una gorra que va a costar como mil cien pesos. Estás apoyando en la buena causa, te estás llevando una gorra. Vas a tener acceso a un grupo, a un club de Telegram que yo voy a hacer. Y cuando todos estemos reunidos dentro de ese grupo, yo voy a hacer algunas dinámicas donde voy a estar sorteándoles a ustedes unos regalos. Entre ellos, dos carros del año, tipo Spark del año. También van a hacer dos teléfonos iPhone a dos personas que estén en el grupo de Telegram. Si son de aquí de Culiacán, pues que a toda madre me voy a ahorrar lo de los aviones. Pero si son de fuera, le vamos a pagar todos los gastos para que vengan a Culiacán a pasar dos días por acá conmigo. Y esos dos días, pues yo los voy a sacar a pasear donde a mí me gusta ir, ya sea a la playa, alguna ruta aquí cerca. Pues más que nada van a convivir conmigo y con la plebada que anda aquí a mi lado. También va a haber dos premios cincuenta mil pesos. Así es. Dos de los que estén en el grupo, pues se van a poder ganar cincuenta bolas cada quien. Del dinero que se va a generar aquí, voy a agarrar ciento cincuenta mil pesos para apoyar una causa externa. ¿Cómo una causa externa? Me voy a poner de acuerdo con todos los que estén en el grupo a ver quién tiene una mejor intención para apoyar algún pariente suyo o amigo que no sea de aquí. Yo me voy a dirigir a esa ciudad para ayudarlo con esos ciento cincuenta mil pesos. Les voy a ser honesto y saquen cuentas. Me vale verga. Son diez mil gorras. Saquen la calculadora, hagan números, no hay pedo. Cada persona que compre su gorra, vamos a llevar un registro de su nombre y de su número. Para toda la gente de Culiacán que vaya a comprar la gorra, solo se van a vender en las sucursales de Ranch Roll. Tres Ríos, Isla Musalá, Chinitos Sangostura y en la tienda de mi hermano de Casey Sell. Ahí en esas tiendas y en esos restaurantes ustedes van a ver estas cajas. En estas cajas, después de que tú pagues tu gorra, te van a dar un papel donde tú vas a poner tu nombre completo, tu número de Telegram y tú vas a depositar tu papel aquí. Les voy a pedir, por favor, que no se desesperen. A lo mejor lo llevamos a cabo en un mes, a lo mejor lo llevamos en dos, en tres. Más que nada la gente de fuera. Si tú la pagas, a lo mejor te va a tardar en llegar unos días, no sé si cinco, diez, quince, veinte días, un mes, no sé. Lo único que les puedo decir es que les va a llegar y yo voy a echar a andar el grupo de Telegram hasta que estemos las diez mil personas o diez mil uno conmigo. Vamos a tener comunicación con ustedes, les voy a escuchar a ver qué ideas me dan, a ver qué otras cosas podemos ayudarle a ustedes, no solo estos premios, vamos a agregar otras cosas, pero ya poniéndome de acuerdo con todos ustedes. Aquí tengo público y pues, ustedes no me pueden preguntar a través de la pantalla, pero ustedes si no tienen una duda, ustedes si me están entendiendo. La neta, no, el chile. Porque yo estando aquí, enfrente, se me puede olvidar algo. Repito, la gorra va a costar como mil cien, ya con envío, cada persona que compre su gorra va a tener acceso a este grupo de Telegram. Yo sé que van a sacar la calculadora, pero entre premios se va como un millón cien, un millón doscientos. De inversión en las gorras, estoy invirtiendo dos millones para generar libres a lo mejor cinco millones, seis millones. El cual aquí donde me encuentro es donde voy a construir los consultorios. Vamos a llevar un registro del nombre y del número para meterlos en un grupo de Telegram. Pero con ese mismo nombre, quiero ponerlo al interior de los consultorios. Los diez mil nombres, no sé si en grande o en chiquito, a como sea, o en cuadros, o como tipo papel tapiz, al interior de los consultorios va a estar el nombre de cada uno de ustedes. Así es, de cada una de las personas que compró la gorra va a estar ahí. Yo pienso que a lo mejor no me va a alcanzar con estos ingresos que vamos a generar, pero pues ya lo que va a faltar, a lo mejor después saco otra cosa a la venta. No sé, yo buscar la manera de cómo hacerle. Le voy a documentar todo, le voy a estar grabando cuando anden en berguiza aquí los albañiles y todo ese rollo. Y pues por última vez, no tienen ninguna duda. No va a iniciar. ¿Este rollo cuándo va a iniciar, gordo? Pues... ¿Qué te podré decir? No estamos en un envío, vea, pa. Pues la gente ya lo va a estar viendo, pues. Esto inicia, gordo, desde el momento, desde el día de hoy, tú ya puedes ir a comprar tu gorra. A las sucursales de Ranch Roll. Para la gente de Culiacán no va a haber envíos. Tienen que ir a comprar su gorra a la gente de Culiacán solamente en las sucursales de Ranch Roll y en Casey Sell, en la tienda de mi canal, de teléfono. Les repito, para que no se les olvide. Ni a ustedes. Y para la gente foránea, para la gente de fuera, solo para esa gente va a haber envíos. Así que la gente de Culiacán, por favor, pues no estén mandando mensajes. Porque, pues, yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes y vamos a recibir muchos mensajes. Antes de finalizar este video, les vuelvo a pedir, por favor, que no se desesperen. Yo soy verga corriente. Les digo, a lo mejor van a hacer su pago y la gorra va a tardar en llegar. Pero les va a llegar. Vamos a empezar a usar ese grupo de Telegram hasta que las 10.000 personas tengan sus gorras. El dinero va a estar entrando, entrando. Nosotros vamos a estar haciendo envíos, envíos y envíos. Y toda la información, por el momento, se la voy a estar brindando por mi Instagram de Gorras Marquitos Toys. Ya que mi cuenta oficial de Instagram de Marquitos Toys me la inhabilitaron. Ahorita no tengo acceso a ella. Si llego a tener acceso de nuevo, que ojalá, pues también les voy a dar información por ahí. Si no, toda la información se va a estar dando, repito, por mi Instagram de Gorras Marquitos Toys. No tienen ni una duda, porque quiero que todo quede claro. ¿Los números o dónde van a contactar para comprar la gorra? Toda esa gente foránea que manden su recibo de pago, que es por WhatsApp, ahí van a mandar su recibo de pago, su nombre y el número de Telegram. Así va a ser. Por acá, por este lado, me preguntaban que si qué va a pasar para esa persona que quiera comprar, pues, muchas gorras. Eso se van a poner de acuerdo con mi gente que les esté dando el servicio, que esté en comunicación con ustedes, pues, para llegar a un, pues, acuerdo. ¿Por qué? Ahorita no les puedo decir de qué se va a tratar ese rollo, porque tenemos algunos clientes que son revendedores de otras ciudades y a ellos les vamos a mandar gorras. Ellos van a llevar un control y ellos nos van a mandar la información. Así que sí tengo algunos clientes autorizados para vender gorras. Pero, como les digo, cualquier duda que tengan, para eso está la página, para eso van a estar los WhatsApp. Solo paciencia, no se desesperen. Y si tienen algunas dudas y sigue habiendo dudas, se las voy a estar aclarando por el Instagram de Gorras Marquitos Toys. Pues, así me despido de este video y espero contar con su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!